Natalio Talio Natalio territories Natalio 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 Alan Natalio Si a Honduras tú vas, juntas vas a bailar Si a Honduras tú vas, juntas vas a bailar Vaya mi hija de Bayón, no bailas sin parar Oh Natalio, ay que rico está Vamos a bailar, con Newcombo ya Ay que bueno esta, vamos a bailar, con New Combo ya Dímelo Enter, pero con el New Combo, 75 Ay ay es con amor Oh Natalí y yo, ay que bueno esta, vamos a bailar, con New Combo ya Oh Natalí y yo, oh Natalí y yo Oh Natalí y yo, oh Natalí y yo Oh Natalí y yo, oh Natalí y yo Gracias.